de la caravana de migrantes centroamericanos ya se registraron ante el Instituto Nacional de Migración de México para iniciar sus trámites de deportación voluntaria a sus países de origen. Las autoridades instalaron un módulo en la unidad deportiva Benito Juárez para quienes busquen su repatriación. Hasta el momento, unos 60 migrantes se han acercado para realizar el proceso tras la posibilidad mayoritaria de que su solicitud de asilo sea rechazada por autoridades de Estados Unidos.